Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. Hoy estoy aquí con Atenea, que aprovecho para presentárosla, nuestra nueva compañera, para hablaros de que estamos de celebración. Y diréis, ¿celebración por qué? ¿Porque Celia Villalobos utiliza vuestros trucos para el Candy Crush? No, estamos de celebración porque estrenamos la sección live y decimos sección por no llamar la mega sección porque si os dais cuenta ahora en nuestro menú que tiene que estar por aquí aparece la sección live. Esta sección da acceso a unos nuevos contenidos que desde computeroid.com consideramos que a nuestro público pues le parecerán atractivos como curiosidades, entretenimiento, el hogar conectado, etcétera. Pero ahora que está de moda el término lifestyle, vamos a verlo claramente. ¿Qué es lifestyle? Nuestra sección lifestyle va a englobar todos aquellos contenidos que están relacionados con la tecnología de alguna manera u otra forma. Estos contenidos estarán representados en nuestra página con la etiqueta de live. Además hablaremos de cosas como deportes, salud, gadgets, cosas curiosas que os interesan a todos y que estarán todos bajo un mismo techo, la actualidad y la tecnología. Desde hace tiempo muchos de vosotros habéis advertido que en computeroid.com aparecían diferentes contenidos que a lo mejor se alejaban un poco más de la informática, los móviles y los tablets. La respuesta la tenéis delante de vosotros, Slife, una mega categoría donde vamos a agrupar contenidos de curiosidades, el hogar conectado, entretenimiento, salud y deporte. Esto no quiere decir que dejemos de hacer lo que hemos hecho siempre, contenidos acerca de informática, apps, móviles, tablets y todo aquello relacionado con la tecnología. Simplemente es que ahora añadimos esta categoría, una categoría que os va a abrir las puertas a un montón de contenidos y a una forma diferente de ver el mundo. A través de entrevistas, reportajes, noticias, tutoriales que elaborarán nuestros estupendos reporteros, estaremos en todos los meollos. Sí, no habéis oído mal, mi compañero ha dicho meollos, no sabemos en qué estás pensando. La primera sección de todas, curiosidades, es una sección donde vamos a colocar aquellos temas que nosotros, como consumidores de contenidos, consideramos que os pueden parecer atractivos. Estas noticias serían básicamente ciencia y vídeos de gatitos tocando el piano, que son muy monos. Y a través de nuestra sección Salud y Deporte hablaremos de todos esos avances tecnológicos que tienen relación con que podáis vivir más de 100 años. También hablaremos de cuantificadores deportivos, de wearables y además incluso hablaremos de sexo. ¿Sexo también? Sí. Eso mola. En la sección de entretenimiento también tendremos hueco para hablar de noticias de cine, los últimos estrenos, series de televisión, Juego de Tronos, música, moda, incluso viajes, ¿por qué no? Ahí tendrá cabida una nueva serie de contenidos que aparecerán en el nuevo computeroid.com. Y por último, pero no menos importante, tenemos la sección de conectados, donde vamos a hablar del Connected Car, del Connected Croissant. ¿Connected Croissant también? Connected Croissant, sí. Sí. Ni idea. Y también hablaremos de la tecnología aplicada al Internet de las cosas, que también se puede decir en inglés, ¿verdad, Miguel? Sí. Internet of Things Internation. Pues todo eso y mucho más en Conectados. En definitiva, esto sería Lifestyle, los nuevos contenidos de computeroid.com. No obstante, si tenéis alguna queja, sugerencia, opinión o nos queréis cantar una canción, lo podéis hacer a través de nuestras redes. El Twitter, arroba el computeroid, o nuestro Facebook, computeroid. Lo habéis apuntado, ¿verdad? Pues eso es todo. Muchas gracias por atendernos, seguidnos, estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!